Y esto de vino, que el lunes, que arranquen con salsa, el lunes, con bombi plena y salsa. ¡Ándale! Cantina y restaurante mexicano. El auténtico sabor mexicano llegó a Caguas. ¡Ándale! En la avenida Bayroa, detrás de Benítez Auto, 626-9392. Las personas que se están reinventando en este momento, lo estamos aquí apoyando en Puerto Rico Gana. Y queremos que todo el mundo eche para adelante y nosotros de alguna manera apoyarlo y darle una promoción para ayudarlo a que sigan echando para adelante. Este es el caso de estos jugos que saben espectaculares. Son jugos naturales. Se llaman La Cepa. ¡Cómo! ¡Ahí va! Natalia es freelance y trabajó en producción desde 2011. Siempre le han gustado los jugos por su labor natural y los beneficios que tienen. En el 2017, se había comprado una máquina porque quería comenzar su negocio de jugo. Llegó el huracán María y ya tú sabes qué pasó. Tiene que dejar atrás sus planes, no tenía luz. Continuó trabajando en grabaciones, pero con todo esto de la pandemia, todo se detuvo, así que decide poner en marcha aquel plan. Espera seguir expandiendo su negocio y seguir llevándolo. Felicidad a la gente en su botella de 16 onzas. Saludo a la abuelita Calmin, abuela Candy y don Tommy. Eso es La Cepa. Son jugos naturales full 100%. Alex, acabo de probar este. ¿Ese de qué? Está espectacular. ¿A qué te sabe eso? Verde luz. Tiene como jengibre. ¿Ese se llama qué? Verde luz. Este se llama verde luz. Y este de... Este tiene remolacha. Remolacha. Este es el jugo verde. Próba ese, que este va a gustar. Este lo quiero para mí. Próbalo. Lo quiero para mí. Y me imagino que aquel es de zanahoria y china. Y este es el jugo verde. Ah, no, pero a mí me gusta el jugo verde. Sí, sí, sí. Pues yo lo quiero para mí. Nosotros venimos rápido, rápido. Esto es Puerto Rico Gana. La Cepa. El verde es el mío. La Cepa. La Cepa. El nombre está bueno, La Cepa. Nuestra amiga. Sígueme en la red de La Cepa PR. Natalia.